...de esta intención territorial que tiene la universidad, que es un desafío que he emprendido desde hace un tiempo atrás, de lo que se debe profundizar, no solo en lo territorial, sino en lo generacional. Este proyecto de escuela de formación profesional financiado desde el gobierno nacional con muy buen vino, de poder llegar a ciertos sectores de la comunidad, los cuales no tienen a veces posibilidad por su formación, por su tiempo, por sus dedicaciones, poder formarse, capacitarse en actividades como la que en estas tecnicaturas, en estas formaciones, que también se replican en otras facultades, porque este programa de esta escuela de formación profesional abarca toda la universidad, y bueno, y el trabajo conjunto que se está haciendo con los departamentos y fundamentalmente con el apoyo del gobierno provincial es fundamental. Estamos trabajando con otros fondos de financiamiento, este medio de la Nación, pero estamos trabajando en el departamento de Cacha, con las tecnicaturas, con las licenciaturas en turismo, en la parte de enfermería y música popular. Se está trabajando, se comienzan ahora a los cursos en el departamento de Cacha, donde se implementa la licenciatura en enfermería, una amplia, una gran demanda que hay en nivel provincial, la tecnicatura en turismo, tecnicaturas vinculadas a la minería y diplomaturas vinculadas al aspecto social, al aspecto académico y a la formación de profesionales en la educación. En Cachal y en Caringasta estamos haciendo esto, lo hemos hecho anteriormente en el departamento de iglesias, y bueno, es un compromiso que la universidad tiene. Y no solo accedemos a la formación superior, sino que bueno, nuestros tres institutos universitarios están haciendo una tarea totalmente profunda y lo hable para formar estos nuevos medios. Y también estamos ahora muy interesados en rescatar viejos saberes de nuestra comunidad que muchas veces o se han perdido o se están perdiendo, que estas tecnicaturas que vamos a ampliar ahora, como trabajos en piedra, como trabajos en habitados, es fundamental rescatarnos saberes perdidos, porque pareciera que nuestra sociedad debuta un poco olvidarse de su pasado. No sé, algo traumático ha pasado aquí, quizás fue el terremoto, dicen que las cosas traumáticas hacen olvidar, pero tenemos que rescatar esos saberes. Entonces tenemos que ir al valle, tenemos que ir a los departamentos a rescatar esos saberes que las viejas y los viejos sabían que los transmitan a los jóvenes para poder implementar estas nuevas tecnicaturas de recuperación artesanal. Y también vamos a bajar a las escuelas primarias, porque en la escuela primaria deben saber los chicos y sus padres que existen una universidad. No todos lo saben. Entonces desde chicos ya tenemos que ahondar en el espíritu de nuestros estudiantes de que existe algo superior que tiene toda posibilidad y el derecho de acceder. Entonces debemos internalizar todos estos conocimientos. Así que bueno, la universidad está trabajando abrazo partido en nuestras cuestiones. Agradecer a toda la colaboración, porque sin el apoyo de los departamentos y del gobierno provincial, y también hay que decirlo, de organizaciones no fundamentales como la Cámara Minera, que está financiando las carreras, las ocho carreras que se dictan en el departamento de Calingasta y algunos municipios de nuestro gobierno provincial, fundamentalmente hay que agradecer. Es una tarea más comunada donde todos tenemos que trabajar uno al lado del otro, universidad, gobierno provincial, gobiernos municipales, organizaciones no gubernamentales, porque nos debemos a la sociedad. No debemos bajar, debemos aprender de la sociedad. Por eso son estas tareas que estamos entendiendo. Así que bueno, con gratulado, debemos a todos los compañeros, espero que pronto tengamos más intendentes firmando este tipo de actas en otras actividades. Y bueno, agradecer a la facultad por su organización y al gobierno provincial por su participación. Bueno, muchas gracias a todos.